Uno de ellos fue rarísimo en el último escaño que le faltó a Fraga para tener su ultimísima mayoría absoluta. Uy, estaba yo en Galicia, ¿cómo me acuerdo yo de eso? 2005, 2005, y que fue con Argentina, Venezuela, Guay... Y llegó Taurillo, el que se compró una flota bindada de Audis y de BMWs a los seis meses. Un escaño, un escaño, el escaño 39. El escaño, efectivamente, ese era el ultimísimo, sí, que le faltaba dentro del 75, sí, que parte ahí en 38, 39. Pues con eso la jugaron, con eso la jugaron, ¿no? Y con otras cosas. Ahí lamentablemente a lo largo de 40 años se ha puesto de acuerdo el PPSOE para ir limitando la participación política de los españoles, con una enorme desconfianza hacia los españoles que luego ha terminado de certificar Vox. Entonces, hay un enorme problema de la desconfianza que tiene la partidocracia española hacia el pueblo español. Porque si, por ejemplo, Vox tanto confía en el pueblo español, lo mínimo que podría hacer es darle participación dentro de su partido político, cosa que ahora lamina plenamente. Y el PPSOE, las reformas electorales que ha ido haciendo, una de las cosas que podría haber ido haciendo es haber impulsado las listas abiertas en el Senado, en vez de limitarlas y de irlas cortando y metiendo por la lista y por la puerta de atrás, haciendo que ya ni los suplentes figuren en la papeleta electoral para quienes votan ni siquiera tengan el derecho a saber de quiénes están votando y quiénes son los suplentes. O sea, que ha habido ahí una serie de reformas. No me diga usted, Rubén, que es partidario de las listas abiertas. Ahora te doy un abrazo en la publicidad. O de la circunscripción uninominal, que viene a ser el sumum de las listas abiertas. La circunscripción uninominal, que es una persona que significaría dividir España en 350 a un 4.